Nosotros veníamos de Río Tercero, que mi hijo había tenido la competencia de la Liga de San Alberto, ahí en Río Tercero. Veníamos bajando y nos dimos con el accidente, entonces íbamos a pasar de lado y mi hijo dice, para mamá, para, ayudemos. Y bueno, nos fuimos a un costado y estaban las chicas, las nenas estas atrapadas en el auto. Allá había gente, había unos hombres ahí tratando de sacar a Alexa, porque todos teníamos miedo que se incendiara el auto, porque hacía tanta calor fuerte, eran las cuatro y pico de la tarde. Sacaron a Alexa, rompieron el vidrio, pusieron un cubre cama, bueno, una sábana para que no le lastimara los vidrios rotos, y la sacaron, las pusieron a un costado. A Marina también, bueno, nosotros supimos después los nombres, en ese momento no sabíamos. Mi hijo lo reconoció ahí nomás, dice, es compañera de mi colegio, mami, me dice, es Alexa, va tercer año. Y digo, no, digo, Joaquín, ¿en serio? Sí, mami, es compañera. Y Alexa, la tratábamos de hablar, porque no sé quién nos dijo, si era un paramédico, un médico, era un hombre que decía, háblenla en que no se duerma, que no se duerma. La hablábamos y ella decía que le dolía todo en el estómago, que tenía un dolor ahí en el estómago, que no sentía las piernas, decía. Y Marina estaba también muy golpeada, pobrecita. Yo le daba, o sea, yo otra, perdón, primero yo, pero otra gente más estábamos y le dábamos sombra a Alexa, por el sol, y con Marina había otra gente más. Qué sé yo, era todo muy feo la situación, y en eso veo yo a la persona que estaba atrapada en el auto rojo. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. En el auto rojo, mientras yo daba sombra a Alexa, yo veía el brazo, que yo pensé que era un hombre, después me di cuenta, me dijeron que era la mamá, veía que movía el brazo, era como un pulso, el brazo era constantemente un movimiento, un pulso, así, un latido. Y en ese momento le preguntaba a la gente, porque todavía no habían llegado ambulancia, bomberos, nadie se podía comunicar con nadie, no había señal. Yo pude comunicarme al 911, que dije, por favor, una ambulancia, bomberos, vengan ya, hay un accidente, hay gente atrapada. A la señora le preguntaban, y ella solo decía que la sacaran de ahí, que la sacaran de ahí, fueron las únicas palabras que pronunció. Y bueno, y las nenitas estábamos ahí, y el hombre sentado, yo lo vi sentado, que estaba bien, se lo veía, digamos, bien, no tenían, no le vi ningún rasguño, nada. Según los comentarios de la gente de ahí, él preguntaba por las personas estas que si estaban bien, que él estaba bien y que, por favor, atendieran a esa gente. Pero bueno, fue todo. Después pedían una tijera, nadie tenía una tijera, yo tenía un cuchillo, bueno, porque tenía la heladerita, tenía, entonces trajeron un cuchillo, yo no sé si era para cortar el cinturón, no sé. Pero a la mamá la quisieron tratar de sacar, pero no, era imposible, había que romper puertas, estaba muy atrapada. A mí, perdóname que te pregunten tu relato, porque al principio dijiste de un paramédico, después señalaste que no había ambulancia, todo es así. No, porque cuando pasó, cuando pasó, no había nadie, o sea, no, no, no llegaban, llegó atrás de nosotros, te bajaba una camioneta policial, fue lo único, pero en el momento no había ambulancia, no había señal, no se podían comunicar, no sé, habrán tardado, por decir, 15 minutos, 20 minutos en el tiempo. Bueno, por eso, todas esas ayudas que vos mencionabas, de las chicas que las pudieron sacar, todo eso la hizo gente particular que estaba ahí, que pasaba por el lugar. Sí, sí, hombres, varios hombres sacaron a las chicas, y las mujeres, bueno, estábamos ahí, que le dábamos sombra por el sol, el sol era muy fuerte, estaban al costado del camino. Solo la ambulancia, los bomberos llegaron y sacaron a la mujer que estaba atrapada, las chicas ya estaban al costado. ¿Y vos escuchaste ahí hablar entre toda esa gente, a quienes pudieran haber visto el momento del accidente? No, 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 sinceramente no, solo escuché porque yo no sabía a qué altura estaba, y dijeron kilómetro 10, cuando decían llame una ambulancia, llame una ambulancia, estamos en kilómetro 10 y de la posta policial para arriba, digamos. Noemí, todo esto que vos contás, ¿te lo preguntaron en la fiscalía de Galarato, o no, todavía no te pidieron ese testimonio? No, como yo le decía a Lourdes, yo pensé que mi... Yo no me presenté porque pensé que no, no... Al no ver cómo fue el accidente, digo, bueno, a lo mejor no tenía importancia, no sé. Es la primera vez que yo veo algo así tan de cerca. Entre los autos que había ahí, o entre los vehículos que había ahí, había un camión, algún camión parado en la zona, porque se habló de que en algún momento quiso pasar un camión y por eso invadió el carril contrario, por eso te preguntaba si vos viste algún camión ahí. No vi, o sea, no, 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 no recuerdo haber visto si había un camión. Vi autos parados, pero no sé, porque yo me concentré en ayudar a las chicas, o sea, darle sombra, como le digo. Y el hombre lo vi sentado al costado, nada más, fue todo. Y bueno, hasta que llegó la policía y después dijo, bueno, vamos a hacer pasar un carril, después pasa el otro, y bueno, de ahí decidimos irnos. ¿No viste dos personas que sacaban bolsos del auto del legislador, del auto negro? No, no. ¿No viste eso? No, eso no había sido después, porque yo, o sea, nosotros no fuimos ahí. Nosotros no fuimos. Está bien, y mientras vos estuviste ahí o después, no sé si habrás conversado con gente que estuvo en el lugar y demás, ¿te hiciste, pensaste, hablaste de una hipótesis de cómo fue el accidente? No, no me lo explico, porque el auto está ahí en el costado de la mano de él, de la que venía, digamos, o ahí donde está. O sea, no me explico, no sé. No, 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 no sabemos cómo fue, la verdad. No, no me lo explico. Comentarios de ahí, sí, un hombre, comentario de un hombre que no sé quién es, no me acuerdo, pero cuando nosotros bajamos el auto y dice, si este hombre nos viene pasando en línea, en doble línea, fue el comentario que dijo. Y yo vi al hombre sentado, y yo lo relacioné con un obispo, o sea, le veía cara conocida, pero no sabía quién era. ¿Quién era, claro? Hasta que después dijeron, si es González, González, y ahí me doy cuenta que sí era él. Claro. Porque, o sea, no me daba cuenta. Está bien. Pero yo me fui directamente a ayudar a la chica a darle el sol, protegerla del sol, digamos, a una Alexa. Porque con Marina estaba otra gente y estaba muy golpeada, pobrecita.